¿Qué diferencia hay entre campo semántico y familia léxica? El campo semántico es el grupo de palabras relacionadas por su significado. Y muy importante, y que son de la misma categoría gramatical. Por ejemplo, del campo semántico, playa, que es un nombre, son palabras de su campo semántico. Por ejemplo, sombrilla, que es un nombre, zapatillas, que es un nombre, bañador, que es un nombre, ¿qué más? Bikini, ¿qué más? Toalla, etc. De calor, no. De caliente, que es un adjetivo, serían adjetivos relacionados con la temperatura. Por ejemplo, frío, templado. Y, perdón, habla bien. Girviendo. Girviendo lo digo yo porque me da la gana. Y punto. Es girviendo. El agua está girviendo. Y otra cosa es la familia léxica. Palabras que comparten la misma raíz. Por ejemplo, de mar, marino, marinero, marítimo, marisma. Marino, esa no. Fácil, ¿no? Eso lo pueden preguntar en una preguntilla del examen. Pon una palabra, o di lo que es el campo semántico y pon un ejemplo. Marisma. Marisma. Me sale un poquito así, pero bueno, que lo vamos a seguir. Bueno, lo de girviendo y girviendo. ¿Qué? ¿Vale?